Música 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 Cuando me gustas de la noche, por eso te he ido a ver hoy, mañana vuelva a vivir, ahora era un amor que tengo. Eres chiquita y morida, así como eres tequila, parece la más bonita, como a la tomada en el pesadero. Ya no vivo de brilla, ahora vivo en uno más, quise hacer el avión y que tú fueras a tomar. Ya no vivo de brilla, ahora vivo en uno más, quise hacer el avión y que tú fueras a tomar. Cuando me gustas de la noche, por eso te he ido a ver hoy, mañana vuelva a vivir, ahora era un amor que tengo. Eres chiquita y morida, así como eres tequila, parece la más bonita, como a la tomada en el pesadero. Cuando me gustas de la noche, por eso te he ido a ver hoy, mañana vuelva a vivir, ahora es un amor que tengo. Cuando me gustas de la noche, por eso te he ido a ver hoy, mañana vuelva a vivir, ahora es un amor que tengo. Cuando me gustas de la noche, por eso te he ido a ver hoy, mañana vuelva a vivir, ahora es un amor que tengo. Cuando me gustas de la noche, por eso te he ido a ver hoy, mañana vuelva a vivir, ahora es un amor que tengo. Cuando me gustas de la noche, por eso te he ido a ver hoy, mañana vuelva a vivir, ahora es un amor que tengo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!